Baila pegadito que yo quiero bailar, baila pegadito que yo quiero bailar, bailalo pegadito. Baila pegadito que yo quiero bailar, 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 bailemos pegadito. Llego a Medallos, me bajo en la trece, miro al pueblito, estamos pientinos, miro hacia abajo, veo el poblado, no me la creo, me encuentro en Medallos, me acuerdo de Pablo, vamos hasta abajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que manda? Vamos al estadio, junto a Karol Hacemos pegaditos Baila pegaditos que yo quiero bailar Baila pegaditos que yo quiero bailar Bailemos pegado Baila pegaditos que yo quiero bailar Baila pegaditos que yo quiero bailar Baila pegaditos que yo quiero bailar Bailemos pegado, pegado, pegado Bailemos pegado, pegado, pegado Bailemos pegado Medallo Miro hacia abajo, no me la creo Me encuentro en medallo Colombia El Joker Con mucho amor y cariño para ustedes Bailemos pegado